Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les saluda la sensualidad de Easy Ventura para invitarlos este próximo 29 de septiembre en punto de las 4.30 de la tarde a una gran función de lucha libre, donde por supuesto las promotoras más proa, lucha libre divino y promociones garra están uniendo de nueva cuenta. Así que nos vemos este próximo 29 de septiembre, 4.30 de la tarde en el Polivalente Unión de Guadalupe, Chalco de Díaz. Ahí nos vemos mi gente bonita, no falten.